¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Casi! ¿Dónde está Ren? Se hizo daño a la reina Se hizo daño a la reina Se hizo daño a la reina ¡Fuera de mi camino! Voy a plantar Ay, quien me mató la pincha Ahí donde estás Bastian A tu derecha está la Sage Un enemigo sigue en pie Y atrás de ti está la... Ah, ya ha matado a la Sage Ahí está Ahí está en el puente Se lleva tensando la tensa ¡Bien! Bloquearon por acá, bloquearon por acá ¿Por B? Acá, no Acá por donde estoy yo La entrada A la ha bloqueado Están las seis por allá ¡Crosteraguas! Así que tengan cuidado ¡Escríbelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A rotar ¿Van 5-1? Sí Sí Está bien, espero Van contigo, Ren? Cuidado Cuidado, cuidado Van contigo ¡Van contigo! ¡Va a ver! ¡Van contigo, Vav! ¡Van contigo! Y recarga ¡Chengada, Mar! ¡No! Cuidado ahí, Rem Cuidado con el... Cuidado con que te vayan arriba ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Ulty alertador en pie! ¡Cuidado con la 6! ¡Cuidado con la 6! ¡Cuidado hasta que desactive! Dice todo bien y ustedes, pues aquí ya ves, jugando, el Gualdum Balogun, perfecto, ahora muere, que dice la vida Rox, que de nuevo, dale planta, 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 ya se va a acabar mi, chingado, un lateral, de ese lateral me mataron, la pinche reina, con puntería de hierro, escondete Viper, escondete, nomas que desactiven la Viper, eso, 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 ahí, no, se tuvo que ver el baño, no pensé que fue a pisar, como de repente, se insultaron por lo que dije, hijos de putas, ¡Ey! ¡Vamos, vamos! Eh, ya estoy el primer suscriptor ¿Qué pasa ya wey? Yo me gane el... El merecido suscriptor A la verga, me mato la pinche de stage ¡Roten! 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 No tienen la spike wey, no pueden rotar ¡Los encontré! ¡Esto! 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 ¡Esto por la espalda! ¡No! ¡Van! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡No! ¡Planta, planta, planta! ¡Que te cubra cuesta! ¡Quírate ahí! ¡Quírate ahí! ¡Quírate ahí! ¡Ahí planta, planta, planta! De un lado No, 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 no Espérate, espérate ¡Van a venir! ¡Se va a aturdir! ¡Se va a aturdir! ¡Un enemigo sigue ahí! ¡Van a ir! 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 Aparece un video donde dice una señora que mi primera carga de diamantes es en Free Fire y luego un comentario dice ¡Me quedé sin cargas! ¡Me quedé sin cargas! ¡Quedan 30 segundos! ¡Aaah! ¡No! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! ¡Floja! ¡Tengo ultis! ¡Si llegan acá en chinga! ¡Van a ir! 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 ¡Hasta nunca! ¡istling! ¡Va y plantada! ¡Necesito sin cargasla! Oye, escucho, escucho pasos, aquí donde estoy yo. Ya, salgan, 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 todos voy a irte, corren, corren, corren. Si, ya sabía que ahí estaba. No, ganamos todas las partes, no es lo bueno. Si eres mamón. Uy, comienza la casería. No pueden ni escapar. Ok, están en mid, están en mid. ¿Cuándo están en mid? Si, están en mid, estaba la Jett y la otra pendeja. Así no nos pueden disparar tan fluido. ¿Cuándo? Avisan si vienen por allá. Yo no voy a matar a nadie, yo no mas voy a protegerte de este lado. Ok, porque Víctor lo esta protegiendo de aquel lado, voy a protegerte de esta. Víctor, a traerle 10 a las 6. Aquí. Enemigo detectado, Ena. Un enemigo sigue en pie. ¡No! ¡Me dice que hace mucho! Recargando. ¡Come! ¡A huevo! ¡Oh, me salvé, güey! Yo voy por ahí, por si o no. ¡Ese enemigo detectado! Están muertos. Están muertos. Ahora sí. Bloqueando misión. ¿Quién son las toxinas? Planta, planta que usted te cubre. Dime, ¿dónde están escondidos? Ok, están en ah, están en ah. Está lejos, güey. Sí, sí, sí. Ya está un poco más trabado, bro. ¡No me activaste, no me activaste, tú me avisas si vienen! Sí, ando batallando. ¿Anda alguien por ahí? No lo sé. Mira, por aquí está la reina. ¡Ah, soy el cazador! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Ahí! ¡Más que al soba, güey! ¡Más que al soba, maten al puto soba! Ya lo estuvo Bastien a punto de matar con la ulti. ¡Victoria, perros! ¡Y le pico el escroto a tu gallo superfono! ¡Vienen acá, vienen acá! ¡También viene acá, la pinza 6! ¡La pilla! ¡Eran 3! ¡La reina y la Viper! ¡Me han matado! ¿Por qué no tuve apoyo? ¡Cuidado, cuidado! Estaban acá todos, güey, como chingados. Estaban 3 acá. Y van a plantar en A, te lo aseguro. Van a plantar en B, güey. En B ya no hay nadie. No, en B están las reina y la Viper. ¡La verga! Ya te estaba esperando, güey. A tu derecha, a tu derecha. Se fueron por la playa, tal vez. Sí, güey, se fueron por la playa. Va para... Bastien. ¡Ay, mi pedo, güey! ¡Mi pedo! Yo diría que guardar a Bastien. ¡No nos vamos revelando zona! ¿Qué va a guardar, güey? Bueno, a ver si mantas a todos. O quédate ahí y no hagas nada y guarda puntos. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? Güey. O sea, te comienzas a sentir mal conmigo mismo. No, no. No me culpes a mí. Si te quedas ahí vas a morir por la explosión, por cierto. Ah, sí. Ah, sí. No, 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 no. Anuncio de llegar a la, güey, con más flores. Vete, güey, vete. ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! Seguro que todos quieren quedarse aquí en agua. Ah, el porta-spy. Ahí en la puerta. Ahí está. Enemigos detectados en aHaki. Solo yo te vi a esconderte. Aquí, no te preocupes. La reina está bien tocada, la reina está tocadísima. Está arriba, está arriba. Eh, ¿cómo van? 9-4. Eh, falta un poco. Eh, más o menos. Hay alguien en A. No está acá, güey. Aquí no estoy yo, no está. Amigo, puede atender la reina Está acá en A Mateo es la Viper Son tres contra uno, güey Atravesando Ahí están Aquí Cuidado Oh, no mató la Viper y le di la cabeza Ahí están los Viper, güey, ahí están los Viper Tal vez se bajó Viper murió Están aquí en B, güey Están en B Güey, porque nadie cuidó Viper era explorador o nada más ¿Van a instalar? No, pero por qué No te habían detectado, güey Spike plantada Salta, salta Bien vendido, bato Último jugador en B Sí, fue una mala flecha No lo voy a negar Cásalos, güey Ya no buscó la historia, cásalos Ya sabían para dónde ibas a salir, güey Todavía sales por ahí No más ocupo que Croster está ahí, güey, para que Escucha algo Croster Voy en camino Enemigo detectado en mid Voy a ir por atrás ¿Quién murió? Ah, ahí se pasan de verga, güey Aquí están todos, güey Están todos por mí Mala suerte La madre, güey Nada más vi el plomazo Se acabó Así Recarga, ahí Usa tu ulti y recarga Vergas, vergas, vergas Enemigo detectado en B Están dos aquí Están dos aquí A la verga, a la verga Muévete, muévete, muévete Quédate por ese lado Pero muévete Eh, ahí está, ahí está Un enemigo sigue Cuidado, a ver, tiene que salir Último jugador en pie Quedan 30 segundos Sin cargas Ahí está, ahí está Te mamaste, güey Llegamos 10, 6, 3 partidas más y ganamos Tú haces el auto de bastón Yo nada más te cubro por si acaso ¿Tiene nada, verdad? No veo a nadie ¿Tiene aquí, güey? ¿Cómo que no? Ahí viene la pinche Pinche jet, güey ¡Comienza la cacería! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo la spike! ¡Ah, pinche Vyper! ¡Ah, pinche Vyper! ¡Va a Vyper! ¿Ahí dónde estoy? ¡Ah, qué mal pedo, güey! Mataron a Vyper Arriba ahí, ¿dónde estás, Víctor? Ahí está la Vyper Y tiene la spike Bajo, bajo Apunta mejor, apunta mejor ¿Y? Ok, ahí está la spike Porta spike caído en inicio, defensor ¡Aquí! ¡Están en B! ¡Están en B! ¿Tiene la spike la Vyper, güey? ¡Va a V! ¡Ya, ya, ya! ¡La mató! La spike está ahí ¿Dónde está este jet? ¿La mataste? ¿O la mató este jet? No sé Ahora, la batalla ¡Una matalla! ¡Una matalla! Utiliza tu mundo, güey Utiliza tu mundo Orbe de vencido ¡No! Un enemigo ¡Ultimo jugador! ¡No me gusta! ¡Sí, güey! Protege la spike, güey, protege la spike Veneno inactivo Quedan 30 segundos Uy ¿Sabes ahí la spike? Ajá Sí ¡Aaah! Se mamo, güey, como me dio ¡La adivino! No debería de haberte dado, güey O tenías muy poca... Aguas, güey, aguas Ven en por mí también Enemigo detectado en A Enemigo detectado en A Güey, ¿por qué te transportaste ahí? ¿Qué? Digo, Ren ¿Eh? Polición Porque quería matar a la Sage y la Viper Pero nomás pude dañar mucho a la Viper Solo hay que disparar al loco en lugar de esperarme, güey Me cegué yo mismo también La Viper está a un punto de daño, güey Un punto de daño Lo más probable es que ella sea la que tenga la Sage ¿Ves? Ella sea la que tenga la Spike Suena armada Tiene un arma más precisa que la tuya, güey Lo más probable es que vaya nada La Sage va a revivir a los palo Demel, conecto ¡Eeeeh! ¡Ah, p***lo, güey! ¡Aquí! El que gane la próxima ronda gane Kenneth, tú eres el que tienes el... 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 Todo el poder, güey ¿Kenneth? Kenneth ni está, güey ¿En esto? Entonces... ¿Ya hay... El... El juego se mató ahora, güey ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Va explantada! ¿Quién es ese vato, güey? ¿Quién? ¿Este que está jugando? ¡Un vato X! ¡Use no se mueve! Bueno, ese vato... Se lo desconectó Se me desconectó, güey Yo quiero conectar... Y yo quiero conectar, güey ¡Último jugador en miedo! ¡Ah, güey! ¡Y este vato ahí está inmóvil, güey! ¡Qué mal pedo! Sí, qué mal pedo, güey ¡Chale, güey! ¡Chale! ¿Por qué no haces un pinche perro? ¡Chale! ¡Chale! Pues ya disparaste Sí, dispara al suelo, güey Ok, ya estoy ¿Dónde está? Está nadie, pero ya no vas a alcanzar, güey Ya no, güey ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Ya! ¡Salva! Güey, por qué junto hoy trato con este, güey ¿Eren serio que van a dar la vuelta? ¿En qué miran, en tu oterra de N-A? ¿Ya viste por dónde viene un vacío? Viene en A-A ¿Pero hace nada? por mi, digo por asi por ahi arriba estan todos bastien esta la reina, esta la face que esta pendeja ni chingan a su madre todos we te dije que eran buenos we a la verga we abajo abajo por ahi bajate bastien vas encaminando como de que aqui estoy wey aqui estoy cuidado de la espalda we no va a asesitar a la misaliado no va a revivir a alguien, revivio a la viper chingas de esta wey protege a la spike, esta la espalda ya aqui agarrando a la spike ahi esta arriba de ti arriba de ti wey, exactamente oiga chicas, por que se fueron de las spikes? ahi esta, las hay ultimo jugador en pie nooo que mal pedo we quedan 30 segundos que por que se separaron del spike? ahi esta, ace porta spike caido en A esta ace wey esta ace wey esta otra wey y ahora va a ser doble ace porque es puta madre bienvenidos a mi mundo esta ace ahi esta wey vean cuando acaben quedan 10 segundos ahi esta a tu derecha cabron, esta a tu derecha a la derecha cabron, a la derecha a la derecha ah esta ya hubieran visto mi pedo puedo pasar con mi ulti wey oye 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 no puede ser se dio cuenta que iba a lanzar la ulti y me dio pues tambien si la avientas asi como que mata a la viper ahi debes estar wey ahi debes estar wey ahi debes estar la chingas a tu cola el otro esta peleando con la reina wey el otro esta peleando con la reina esta arriba wey si ya se bajo el otro vato ya se bajo si ya se bajo el otro vato ya se bajo la reina sigue disparando ahi arriba rotaron rotaron wey rotaron de huevos oye escucha escucha la puerta a ver que te llevan tambien por detroit wey enemigo eliminado es que no me avisan por donde ahi estaba la jet no que mal pedo wey si es que me mori muy rapido wey no tuve oportunidad mas que de matar a uno yo estoy en B no yo estoy en B wey alguien vay a mi comienza la caceria no hay nadie en mil wey no hay nadie en mil wey osea ya todo el mundo sabe que por ahi nos pueden chingar wey porque tienes si les vengo te mataron aqui te mataron por detrás de enemigo detectado en armas dice bro ya me tengo que ir buenas noches nos vemos en la proxima bye ya estas roc gracias por haberte pasado por aca mucha alegría volver a saber de ti y nos vemos en la que sigue cuando urses aqui andamos descansa spike plantada ultimo jugador en pie no tengo buena arma volviste a salir van a ir para algo otra vez mmmm ta madre van a ir otra vez puta mierda mínimo deberia haberme matado dos wey estan arriba en la puerta vaco uno mas veneno enemigo detectado en armas mas veneno mas veneno atras de activacion ultimo jugador en pie porta sky caido en A oi 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 era agarra no te apresures que buena punta que buena punta ella tiene wey me van a ir protegiendo a mi wey va a estar aqui wey se esta bromeando 145 a la va y pero spike plantada esta madre siensan las toxinas wey buena ahi esta un enemigo a huevo una flecha oi oh buena ya cubreme no hay nadie wey no hay nadie wey wey me eche a 3 esta con madre yo a 2 yo a 2 falta una wey falta una los encontre ves estan por a estan por a ahh esas madres se abiertan no un enemigo ultimo jugador en pie van ciegos estan ciegos no 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 estaban ciegos salta wey se esta todo ahi no espérale que haces ahí y ren La verga, ¿por qué me mató? ¡Me la cague! El vato me dio, me estaba... ¡Chingado, güey! ¿Cómo es posible? No sé, perdimos bien maquín, pero maquín, güey. Ah, güey. ¡Ah, como queda, creo que está bien, estuvo bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!